Música Precedente constitucional, plazo razonable de la prisión preventiva, caso Miguel Cornelio Sánchez Calderón. El Tribunal Constitucional, en el expediente 3771-2004-HC-TC, caso Sánchez Calderón, ha establecido criterios que generan un precedente constitucional sobre el plazo razonable de la prisión preventiva, a fin de no afectar derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia. Los parámetros definidos en este precedente constitucional se basan en normas supranacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la norma constitucional peruana. ¿Qué estipula el precedente Sánchez Calderón respecto a los plazos? El precedente Sánchez Calderón establece que en un caso de prisión preventiva, a pesar de no haberse cumplido la totalidad del plazo legalmente previsto, podría verse vulnerada la libertad personal si es que se han cumplido los fines para los cuales se dictó esta prisión preventiva y no sea necesario que la persona imputada continúe en esta situación de prisión preventiva. Cabe precisar que este precedente constitucional sigue lo ya establecido en la sentencia del caso Berrocal Prudencio respecto al expediente 2915-2004-HC-TC que prevé los criterios para evaluar el plazo razonable de la prisión preventiva. En efecto, ya el tribunal en una sentencia anterior, en el caso Tiberio Berrocal Prudencio, había establecido los criterios para evaluar el plazo de la prisión preventiva, el plazo razonable. Y estos criterios son asumidos nuevamente por el tribunal en el caso Sánchez Calderón. Estos criterios son los siguientes. En primer lugar se evalúa la complejidad del caso. En segundo lugar, la conducta de los actores del proceso, es decir, tanto el imputado como el órgano jurisdiccional. Se evalúa si el imputado, su defensa, ha tenido una conducta obstruccionista. Y en el caso del órgano jurisdiccional, se evalúa si es que este ha sido diligente en la tramitación del caso. Sobre la base de estos elementos es que se determina si se ha vulnerado o no el plazo razonable. El precedente constitucional Sánchez Calderón se estableció en 2005 y es el primero de una lista de 52 precedentes constitucionales emitidos por el TC y que se encuentran sistematizados en nuestro portal web www.tc.gov.pe